Ella está en lo más profundo de mis entrañas Ella está en el corazón centro del continente Tan latente como las olas del gran lago Aunque la distancia me separe vive mi corazón Es tan fuerte en cada caída sabe levantar En cada uno de mis tropiezos me acompañó Es todo aquello que de niño me enseñó Solo mi cama bien sabe lo que he llorado yo Ella, 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 si es ella Ella, ella Ella tiene tanto orgullo que no deja de presumir Su mejor poeta y su figura sentirse reina en su castillo Ella, ella, ella Ella, ella, si es ella Ella, ella, ella Ella, ella, si es ella Ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella, ella Ella, ella Gracias por ver el video.